Bueno, estamos en la sección Nuestras Bierras de Olviar TV y vamos a presentar la Outmere Stout con Café, cerveza que estamos cocinando hoy. El aroma es lo que buscamos, es un café con crema. Hay notas de frutos secos, hay caramelos oscuros, hay chocolate y hay café claramente, que es el que domina, es el que se luce. La cerveza color es un marrón muy oscuro. Tiene una espuma medio cremosa, buena retención. Y en boca lo mismo, súper densa, súper cremosa, muy sedosa, se nota la avena, resalta el café y acompaña esos frutos secos y ese chocolate y queda espectacular. La verdad que muy rica cerveza. Detalle, ganó medalla de oro en la Copa Argentina 2020, ganó medalla de plata en la Copa Tres Ciudades 2021. Alcohol, tiene 6,5 de alcohol. Una cervecita muy linda para disfrutar después de una comida, un postrecito. Bueno, el café que usamos es el Santos Mojiana de Brasil. Nosotros hacemos un cold brew durante más o menos 12 horas, de un día para el otro. Esto es, bueno, macerar el café en frío para, digamos, sacarle la acidez que aporta y ese tostado fuerte para que quede más limpio solamente el sabor. Y además, para resaltar el aroma, lo que hacemos es el grano de café entero sin moler. Lo metemos en unas bolsas de red adentro del fermentador. Dos días, tres días, dependiendo cuánto tarden a agarrar la intensidad que nosotros queremos. Si la quieren conseguir, en Instagram, en todos nuestros posteos está el listado de bares y bottle shops a los cuales le vendemos y si no, nos escriben y le respondemos.